Y los principales tres desafíos desde el 25 de mayo del año 2003 han sido precisamente cómo generar las condiciones desde el punto de vista del diseño, ejecución de políticas públicas para reducir drásticamente el desempleo, la pobreza y la indigencia, cómo generar las condiciones para propiciar la reestructuración de la deuda pública en virtud del default declarado en el año 2001 y cómo generar las condiciones para establecer los mecanismos que impliquen robustecer la matriz productiva. Tendiendo a promover la industrialización y en virtud de ello generar las condiciones para la sustentabilidad en materia de empleo privado de carácter formal. No hay ninguna duda que estos tres desafíos han sido y han tenido un correlato extraordinario desde el punto de vista de resultados. Todos los indicadores de pobreza e indigencia han mostrado a partir de organismos multilaterales de crédito y a su vez también desde el punto de vista de organismos especializados de Naciones Unidas como la alimentación y agricultura de FAO, indican claramente que por un lado la República Argentina prácticamente ha radicado los niveles de indigencia y hambre. Efectivamente la política activa por parte de la inclusión social ha permitido una reducción abrupta en los niveles de indigencia por parte de la República Argentina. Lo mismo respecto al tema de pobreza. Y allí es donde seguramente surgirá parte del debate aquí. Nosotros hemos tenido una fuerte reducción de pobreza estructural, medido por necesidades básicas insatisfechas y también obviamente un mejoramiento sustancial en las condiciones de medición de nivel de ingresos. La multiplicidad de indicadores de carácter social demuestran claramente resultados contundentes en materia de inclusión social, de reducción del desempleo de la pobreza y también de la indigencia. Y se han generado las condiciones y las bases para el desarrollo de la matriz productiva del país que ha apuntalado claramente el desarrollo. Debemos admitir que el autoabastecimiento energético constituye definitivamente un desafío en los próximos 5 años. Y a su vez también es un gran desafío lograr la industrialización acelerada sustitutiva de importaciones. Tener un sistema de relación aguda, profunda con el grupo BRICS, tanto China, Brasil, India, como Sudáfrica, para nosotros constituye un desafío muy importante, lo mismo que las oportunidades que tenemos desde el punto de vista de la Federación Rusa. Por lo tanto, entendemos que es importante admitir lo que significa la participación del 40% de la población mundial, el 25% de los niveles de Producto Interno Bruto, más del 20% de comercio, un volumen total de reservas que consolidan claramente también la idea de mayor interdependencia de carácter comercial a nivel estratégico. Por eso entendemos claramente que ese segundo desafío que tiene que ver con industrialización acelerada sustitutiva de importaciones y aumento de diversificación de exportaciones, constituye claramente uno de los desafíos más fuertes para incrementar el volumen de exportaciones.